Bien amigos de la República Dominicana, amigos de CDN, canal 37, estamos al lado de Luis Pérez, un dominicano residente en esta ciudad de Boston, un hombre que ha visto por tantos años el triunfo de David Ortiz. ¿Qué piensas del retiro de este gran dominicano? Bueno, es un orgullo para mí estar entre un señor como ese, como lo es David, que nos ha dado mucho a nosotros, tanto allá como aquí. Estoy orgulloso de él. ¿Tú crees que habrá un gran vacío? ¿Se notará la ausencia ya en la temporada 2017 del Big Papi aquí en este Penny Park de Boston? Pues ya se está sintiendo ya, todavía no se ha ido. Ya se está sintiendo que le va a ser mella para el 2017. República Dominicana aporta otro gran deportista a la ciudad de Boston. Llega Al Holford, que va a jugar con el equipo de Boston en el baloncesto de la NBA. ¿Tú crees que con Hanley y otros dominicanos que puedan aparecer por ahí, pudieran en algo palear la ausencia de David después de esta temporada? Yo lo dudo. David es avión de Crack Baila. ¿Cómo tú describes a David en este estado de Massachusetts, en esta ciudad de Boston? Si tú lo compararías con algo, ¿cómo tú describirías a David? Con una estrella. Una estrella, sinceramente. ¿Cómo tú lo valoras como ser humano? Tremendo. Tremendo. Tremenda persona. Muy buena, es muy buena persona. Tú hablas con él cuando tú quieras, tú lo coges, lo agarras, se paga y hablas contigo. Yo lo paro cuando viene entrando y hablo con él de afuera en el carro. Y entro con él al camerino también. ¿De qué parte de la República Dominicana eres? De Villajuana. Villajuana, la tierra de Leo Corporán, Mauricio Valle. Un saludo a Leo Corporán allá, mi pana. Saludo a tu gente allá. A Boyón Domínguez, a en el con Mauricio Valle, a todos. A Julio Kim Morri. A Kim Morri. Perfecto. Gracias, Luis. Un verdadero placer tenerte aquí en CDN, canal 37 para la República Dominicana. Un trabajo de Pío Santana en cámara, Víctor Santana.